Vía interpretativa de la cultura del agua en Arroyomolinos de León. La cultura del agua como conjunto de habilidades, conductas y adaptaciones desarrolladas por los seres humanos en el uso y aprovechamiento del agua ha dejado su huella con las múltiples manifestaciones patentes en el territorio. Claros ejemplos de esa cultura es el arduo aprovechamiento de las tierras fértiles adosadas a los arroyos que aprovechando la energía del agua, al igual que los molinos, dieron riqueza a los vecinos del municipio. Arroyomolinos de León, con un paisaje envidiable, perfilado por los numerosos arroyos que fluyen por su relieve y ornamentado con la presencia de los 32 molinos de Rebezno, conserva la esencia de los típicos pueblos serranos. Como cualquier asentamiento poblacional, necesita de agua para su sustento y de un alimento primario como son los cereales. Todo esto ocasionó en el municipio un amplio desarrollo en la construcción de estos ingenios, los molinos de Rebezno, a los bordes de dos de los arroyos más importantes. En la actualidad se ha conseguido recuperar del olvido el molino de Atanasio, convirtiéndolo en centro de interpretación.